Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un pelo de tul Que los pétalos que lluevan sean blancos, y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas, mi amor Y pondremos de testigo el mismo viento, de la más bella herejía que será ante todos, nuestra unión Y deja de llorar, ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante una edad La otra exhibirá, un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo, sin dejar huella sobre mi pie Es hora de entregar por siempre tus temores, y que nadie se interponga ahora entre los dos Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un pelo de tul Que los pétalos que lluevan sean blancos, y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud Nuestro templo tendrá un techo cuajado, de estrellitas temblorosas, de amor Y pondremos de testigo el mismo viento, de la más bella herejía que será entre todos, nuestra unión Y deja de llorar, ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante una edad La otra exilidad, un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo, sin dejar huella sobre mi pie Es hora de entregar por siempre tus temores, y que nadie se interponga ahora entre los dos Tú estás por encima del vino y del mal y de murmuraciones de tanta maldad Tú estás por encima del vino y del mal y de murmuraciones de tanta maldad Si somos solos, somos culpables de amar y amar, y sólo de amar y amar Es hora de entregar por siempre tus temores Que nadie se interponga ahora y relojones Tú estás por encima Gracias.